El precio de la carne res está por las nubes y su calidad disminuye, así lo denunciaron propietarios y trabajadores de carnicerías en el frigorífico Guadalupe, luego de que durante la noche y la madrugada salieran a la autopista sur a protestar por los altos precios en los que se está comercializando este producto. Aseguran que no solo son los bloqueos los que están afectando a este gremio, sino la exportación de ganado que ha llevado a que los precios se dupliquen. Los bloqueos no nos están afectando, sinceramente no nos están afectando porque la alza de la carne viene desde mucho tiempo antes del paro, acá no hay ni pandemia que nos esté afectando porque la gente en la pandemia siguió comiendo, no se bajó en ningún momento la venta. Las ventas han disminuido y los efectos ya se están sintiendo en sus bolsillos. Necesitamos que Fedegán y el Ministerio de Agricultura nos atienda porque están exportando todo el ganado y están dejando lo peor aquí para Colombia. Denuncian que la carne que están adquiriendo para comercializarla en los barrios de la ciudad no es de la mejor calidad debido a la falta de ganado que está siendo vendido a otros países. Y no es justo porque no es de buena calidad la carne que estamos vendiendo hoy en día. ¿Por qué no es de buena calidad? Porque el ganado bueno lo están exportando, se están llevando ganado a mitad de engordar y nos está tocando sacrificar ganados pequeños sin terminar de engordar. Nos están vendiendo un kilo de carne en 24 mil pesos, que es una carne muy regular, muy baja en calidad. Ante las dificultades que han tenido que sufrir para comercializar sus productos, decidieron salir a las calles, alzar su voz de protesta y anuncian que continuarán con sus plantones hasta que sean escuchados. 6.33 de la mañana y continuamos en el sur de Bogotá, pero nos vamos para la localidad de Ciudad Bolívar. Hablemos de una emergencia a causa de las lluvias que se han presentado durante las últimas semanas y los últimos días. Continúa lloviendo y la montaña se sigue desprendiendo en el barrio a partir de la localidad de Ciudad Bolívar. Las familias tuvieron que salir de sus viviendas luego de que las autoridades se han presentado